Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y Mundo Infantil Arizona, Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida, como siempre, a un programa más aquí desde el Casino del Sol, celebrando una noche de éxitos, una noche de gala, una noche de glamour, ¿verdad, Minés? Ay, sí, aquí ves el desfile de modas, ¿no? De los vestidos más bonitos que puedas encontrar esta noche. Y bueno, pues vamos a darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, como siempre. Le doy las gracias a Tucson Spanish Amaric Commerce, que es la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Le doy las gracias al hotel, al GLH Hotel, que mi amiga Erika, te quiero mucho, abriéndonos las puertas para la Academia Mía, para preparar a los niños del Mundo Infantil Arizona. A ver, ¿qué segmentos también tú me tienes? Y tienes un patrocinador que hay que mencionarlo también. Ay, sí, claro, mi segmento es eventos invitados y mi patrocinador es Alibaba, restaurant en Rio. Y bueno, pues esta noche, esta noche sí, realmente me siento bien bella con este vestido, porque es único y está diseñado por mi gran amigo, mi gran colega, que es Arturo Valenzuela. Gracias, Arturo. También a New York, a la boutique de New York, que también ellos fueron las mujeres hermosas, me cosieron el vestido. Gracias, Arturo Valenzuela. Y bueno, pues hay que darle las gracias también a todos, a toda la gente y a tus patrocinadores, a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Así es, y esperamos seguir disfrutando esta noche aquí, que es de Gala y Glamour. Son más de 1,800 personas que son miembros de la Cámara de Comercio Hispana. Y bueno, yo me siento orgullosa de ser una embajadora, y pues ahí sigo echándole ganas a todo lo que es nuestra comunidad hispana. Ahora estamos dando la bienvenida a Nuestra Hora con Lety desde aquí, pero también vamos a irnos a diferentes videos, que todo el mes anterior estuvimos tomando videos y haciendo entrevistas. ¿Qué te parece? Pues vámonos entonces. Vámonos entonces, continuamos con más de Nuestra Hora con Lety. Amigos, y para mí es una inmensa alegría, estoy súper feliz de tener a una gran amiga, una gran persona que yo admiro muchísimo desde hace años, cuando yo la conocí, Laura Oldecker. Y Laura recibe hoy, este día, bueno, el premio de ser la mujer empresaria del año. ¿Cómo te sientes, Laura? Ay, Lety, pues súper emocionada, Lety Inés. Gracias por tenerme aquí en Nuestra Hora con Lety. Qué emoción, y qué emoción de estar aquí presente en la gala de la Cámara de Comercio Hispana, la noche de éxitos. Y pues qué honor, qué honor realmente de que mis compañeros hayan, que me hayan visto como una persona que se merezca este reconocimiento, porque realmente, o sea, es un honor muy, muy grande. ¿Qué consejo tú le darías a las nuevas empresarias que están empezando su negocio? Bueno, magnífica pregunta, Inés. Muchas gracias por preguntarme eso. Realmente lo que le puedo decir a las empresarias que quieren aventarse, que están empezando, que quieren lanzarse, pero 100%, Lety, es decirles, no teman. O sea, porque realmente el mundo, me decía mi mamá y me sigue diciendo, el mundo es de los audaces, el mundo es de las personas que se deciden. Porque dice Tony Robbins, cuando tienes un sueño lo piensas, cuando es una idea lo platicas, pero cuando es un plan lo escribes, pones fechas, lo pones en tu calendario. Entonces mi consejo es, póngalo en su calendario, escríbanlo ya, que no sea nomás un sueño, que no sea nomás una idea, que sea un plan y eso lo van a lograr. Te deseamos toda la suerte del mundo y que Diosito te siga llenando de triunfos y éxitos. Y en este momento, pues, les presento al hombre empresario del año, que es, usted me va a decir su nombre porque parece que su apellido no lo aprendí muy bien para pronunciarlo como usted lo dice. Marcel Labdú, muchas gracias por tenerme aquí. A ver, dígame, ¿cómo se siente esta noche en ser nominado como el hombre empresario del año? Es un honor increíble, fue una sorpresa que no me esperaba, la verdad. El día, la directora de la Cámara Hispana de Comercio, le pidió a mi papá y a mi hermano que pretendieran que teníamos una junta de negocios. Yo fui a la junta y pues llegaron con globos y la verdad que es un gran honor. Al principio fue un momento de shock de que por qué está entrando esta mujer con globos y luego ya después como que me dijeron y ya empiezo a desasimilarlo. Como, ¿no es mi cumpleaños? Exactamente, completamente inesperado. Sobre tu negocio, ¿cuál es tu plan en tu negocio? ¿Cuál es tu propósito de lo que tú te dedicas a hacer? Nosotros tenemos parques industriales en México y también centros comerciales, fraccionamientos residenciales y desde hace como 10 años hemos empezado a coinvertir en Estados Unidos para diversificar nuestros negocios, para aprovechar el hecho de que somos biculturales y el hecho de que somos biculturales nos permite poder invertir tanto en México como en Estados Unidos y siempre es una buena estrategia a largo plazo de inversión. Mira, todos están dando un consejo a la gente que nos está viendo a través de Nuestra Hora con Leti. ¿Qué consejo le darías a los nuevos empresarios? Porque tú eres una nueva generación y has tenido grandes éxitos. ¿Qué consejo nos darías? Pues mi consejo es que luchen por sus sueños. La verdad que no hay una forma más sencilla de decirlo. Luchen por sus sueños y lo van a lograr. Así es, todo mundo tenemos que luchar por ese sueño, formar esas metas y nunca rendirnos. Entonces, felicitamos antemano todo el personal de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, continuamos con más. Así, como siempre despedimos, ¿verdad, Mines? Continuamos con más en Nuestra Hora con Leti. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Arturo Espaza Fonseca y soy el director de Suspiros. Es una empresa 100% familiar, mexicana y la verdad es que muy contentos. Bueno, pues felicidades, felicidades y que haya mucho éxito aquí en Tuxón. Los recibimos con los brazos abiertos y bueno, pues gracias por estar en Nuestra Hora con Leti. Y felicidades a ti, a ti y a Tuxón. Igual, gracias a todos los televidentes, ya estamos a sus órdenes. Tenemos cuatro ubicaciones en Tuxón y cualquiera de ellas podrán encontrar unos exquisitos pasteles de alta calidad. Yo me la paso, pierdo la dieta y paso por ahí en Suspiros y me como mi pastelito. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Y es mi placer con un hombre agradable, siempre está en la comunidad. Es Mr. Ongs. ¿Cómo te sientes hoy en la primera vez en la gala? Me siento muy bien. Y todos están felices de venir a ver aquí. Y es tan agradable. Sí, muy feliz. Eso es bueno. Y muchas gracias a todos y siempre en la comunidad hispanica. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo tienes tu negocio, Mr. Ongs? 37 años. 37 años. Sí, en Tuxón, Phoenix y Scottsdale, 37 años. Bueno, felicitaciones y es mi placer estar en Nuestra Hora con Leti. Continuamos con más de El Casino del Sol cubriendo gala éxitos. La Hora con Leti. ¡Gracias! 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 Are you ready to grow your business? We can help. Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce. We represent more than 1,800 businesses in Arizona and Mexico. We have regional offices in Sierra Vista, Douglas, and Nogales. The Hispanic Chamber hosts networking events, business education workshops, and provides business consulting. The Chamber presents procurement workshops designed to help your company, the business with the government and corporations. Don't miss this opportunity. Visit TucsonHispanicChamber.org. ¿Y qué te parece, Leti, que esta noche nos encontramos con tantas bellezas de Miss Latinoamérica? ¡Es hermosísimo! Es el glamour, es la belleza, y bueno, vamos a saber un poquito más de estas bellezas que nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Coronado, y yo fui seleccionada como reina directa del Carnaval, lo que fue 2016-2017, y este año me toca coronar pues a la nueva reina. Hola, muchas gracias por sus palabras. Yo soy Benidurazo, y el año pasado fui seleccionada Miss Latinoamérica Carnaval, y este año me toca coronar a la sucesora. ¡Suerte a todas las chicas! Hola, ¿qué tal? Soy Ashley Boxty. Voy a recibir la corona de Miss Latinoamérica Reina del Carnaval. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Rivera, soy actualmente la reina de Guaymas Sonora del Carnaval. Desde esta noche también estaré concursando, así que la mayor de la suerte a todas. Les deseamos a todas y cada una de ustedes, y todas las chicas que se van a presentar, Bueno, pues son bellezas, son talentosas, y mucha suerte a todas y cada una de ustedes. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti desde el hermoso Hotel Tucson City Center. Y así como ya entrevistamos a las participantes de Miss Latinoamérica, ahora Leti, cuéntanos quién nos acompaña. Para mí es un placer, como siempre, presentar a un amigo de hace muchos años, que yo lo admiro y siempre está con nosotros apoyándonos en Nuestra Hora con Leti. Y ahora pues es el Dr. Jesús Bernal, nuestro quiropráctico adorado. Y a sus pequeños, que es Isabela y Fermincito, ¿verdad? ¿Y cuántos años tienes, Isabela? Ocho. Ocho añitos. ¿Y tú, mi amor? Seis. Seis años. ¡Qué hermoso! A ver, a ver, Dr. Jesús Bernal, ahora está aquí pues con el glamour en este hermoso carnaval de Miss Latinoamérica. Cuéntanos qué es lo que estamos presentando y cómo es su experiencia en esto. Bueno, primero que nada, gracias Leti. Para mí es un honor y un privilegio participar en tu programa. Este, gracias por esas palabras tan lindas de mis bebés aquí. Pero definitivamente lo que estamos haciendo nosotros es colaborando con Miss Latinoamérica USA en este carnaval y este modelaje de unas bellezas jóvenes increíbles. Entonces, la verdad, a mí me encanta apoyar a Lourdes García, muy similar como cuando apoyamos a nuestra Hora con Leti, porque son organizaciones y son eventos que destacan nuestra juventud, nuestra belleza, pero no nada más en un nivel superficial, sino que en un nivel con modales, un nivel con profundidad. Algo que en verdad les da un ejemplo a nuestra juventud, a mi niña, a mi niño, a la gente que los ve en la televisión, en diferentes eventos, para que sepan que en verdad la preparación es una gran parte de cualquier talento, no nada más lo superficial, lo que se ve. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, funcionando como maestro de ceremonias y pues el doctor Jesús Bernal, su servidor, a la orden siempre de la comunidad y estamos para servir y pues con un agrado increíble de participar y colaborar con gentes como ustedes. Gracias. Y como siempre, pues lo admiramos, te admiramos y siempre estás aquí con nosotros, apoyándonos, como lo acabas de mencionar, a Lourdes García, una señora adorable, que yo también admiro muchísimo. Y bueno, pues aquí estamos en este maravilloso hotel por primera vez con Miss Latinoamérica, que es el Hotel City Center y Nuestra Hora con Lety, también estamos haciendo este maravilloso programa. ¿Y qué te parece si continuamos con más de este maravilloso programa que es Nuestra Hora con Lety? Un fuerte aplauso para todos ustedes que te encuentran aquí tres veces. Continuamos con más de Nuestra Hora con Lety. Efectivamente, aquí estamos desde el Hotel Tucson City Center y para mí es un placer tenerla en Nuestra Hora con Lety, a esta hermosa señora que yo admiro bastante por todo lo que hace por nuestras jóvenes, por nuestra belleza y ahora en este maravilloso carnaval que es Miss Latinoamérica. Así es Lety, muy buenas noches, gracias por tu invitación, gracias por estar aquí en este evento. Pues así estamos, ahora vamos a sacar a la reina del carnaval. Toda la gente me pregunta que si por qué en este mes de octubre, pero es que tenemos que sacar a nuestra reina para prepararla, porque en el mes de febrero, marzo, abril y mayo tenemos que asistir a los carnavales. Y como tú ya sabes, ahorita la reina del carnaval es reina mía, la reina de Puerto Peñasco, de San Francisco y de Hollywood. Me siento muy orgullosa de que mis niñas están muy bien preparadas y donde quiera que van, ganan. Felicidades Lourdes de verdad, de todo corazón y por medio de nuestra hora con Lety, te felicitamos por este maravilloso trabajo, porque no es un trabajo de una noche, un día, sino es de muchos meses, muchos días y muchas horas, ¿verdad? Así es, de desvelada, de hecho te vengo toda la semana acostándome de la una, dos de la mañana, tres, pero me siento muy satisfecha de ver a mis niñas con esos trajes y sobre todo que vamos a estar preparadas para los siguientes eventos. Nosotros les deseamos a todas las chicas que se presentan en este maravilloso carnaval, Miss Latinoamérica, que pues a la reina entregas la corona. Hay dos etapas, por ejemplo, siempre se hace el baile, perdón, la elección de la reina de fantasía, esa es por suerte y es categoría abierta, la categoría abierta quiere decir que son chiquitas, medianitas, altas, delgaditas, de buen cuerpo, ahí no importa. La niña que llega a ganar la preparo y es bajar de peso, saber marcar, caminar, todo lo demás, esa es la reina de fantasía. La reina del carnaval es la que nos representa en todos los carnavales, pero recuerda que en todas partes existe la reina de fantasía y la reina del carnaval, entonces por eso llevo dos reinas muy preparadas, porque en todas partes, en una noche anterior, en la noche del baile, la reina de fantasía y la siguiente día es la reina del carnaval. Qué belleza, bueno pues suerte a todas y cada una de ellas y en este momento pues qué te parece Danielita, qué le parece mi señora hermosa a la Urdes, que vamos a continuar con más. Sobre todo darle las gracias al doctor Bernal, que siempre desde que yo llegué aquí a Tucson, es el doctor que siempre me ha apoyado, que en todos mis eventos está conmigo, doctor se lo agradezco infinitamente, te voy a decir que sin él no pudiera hacer los eventos que tengo, porque con su presencia, con su voz y todo, le da una realce. A mis eventos y muchas gracias a ti también Leti, que esta noche me vas a acompañar ahí junto al lado del doctor Bernal, les agradezco mucho su presencia. Para nosotros es un placer y sí, al doctor Jesús Bernal es un maravilloso hombre, que siempre está ahí a la orden y también a mí en lo personal, en nuestra hora con Leti. Y cada vez que tengo mucho estrés también ahí me hace mis ajustamientos y es mi doctor, mi quiropráctico preferido y hermoso, que lo adoramos. Una persona linda por fuera y por dentro, como te digo yo le tengo mucho que agradecer y siempre en todos mis eventos, ahora sí como dicen los mejores eventos, siempre su presencia. Bueno, pues ¿qué les parece, Danielita? Milourdes, que vamos a continuar con más aquí en Nuestra Hora con Leti. Nuestra Hora con Leti. Amigos, les recomiendo Leilani She Creations con sus estilistas amables y profesionales, que aquí nos atienden como en familia. Leilani She Creations es esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Y aquí estamos con más personas y especialmente las personas tan importantes para este gran evento. Nuestra Hora con Leti y South Arizona Video Production, cubriendo los mejores eventos aquí en la ciudad. Y para mí es un gran honor presentar a la CEO de este maravilloso non-profit organization, que es el... Can you tell me your name and... Yes, I'm Jane Bacus, and I'm the CEO of St. Elizabeth's Health Center. St. Elizabeth's has been here since 1961, serving the uninsured and underserved population. This fundraiser is raising money for our breast cancer program, so we are just delighted. It is such a big help to our patients. And this is how many years they've been doing supporting your organization? This is the very first year that the Zoomathon is supporting St. Elizabeth's, and we are just thrilled. Oh, that's beautiful. That's beautiful. Let's talk Spanish now with Carmen. Hola, me llamo Carmen Noriega, soy directora mercadotecnia de St. Elizabeth. Y este boleto va a ayudar a nuestros programas para el tratamiento contra el cáncer del seno. Y van a ayudar a muchas mujeres que no tienen dinero o no tienen seguros para ayudarse ellas mismas. ¿Y hay un porcentaje de latinos, Carmen, aquí en Tucson que tienen esa necesidad? ¿Has visto? Sí, tenemos muchas mujeres. No tengo el número exacto ahorita, pero sé que sí hay mujeres que vienen. Y gracias a Dios que tenemos bastantes médicos y servicios para ayudarlas, para decirles que sí les podemos ayudar. Porque a veces ellas se enteran de estas noticias y la preocupación se pone en el tratamiento. Y nosotros nos dedicamos a dar ese servicio, a ayudarles contra el cáncer del seno. ¿Un número telefónico, información, website, dónde se pueden poner en contacto con ustedes? St. Elizabeth. Se pueden ir a nuestro website. S-A-I-N-T-E-H-C dot com. Eso es... Dot org. Dot org, dot org. Dot org. Va por los dos. Ahí se pueden encontrar más información cómo apoyar nuestros programas. Y si quieren donar, ahí se puede hacer también. Buscando donantes o personas que también sean como patrocinadores, ¿verdad? Sí, estamos buscando ayudar, gente que quiere ayudar también, doctores, médicos, servicios, cosas así. Y también gente que quiere donar para estos programas, ahí se pueden donar también. Do you want to say something to our audience? Yes, we would just like to say thank you all for your interest and support in St. Elizabeth. And I wish you were here today to join us in the Zoomathon. But next year, we're going to be here. Next year, yes. Next year. Well, thank you so much. Y los esperamos el próximo año para patrocinar y para apoyar. Ponga, a poner el granito de arena para apoyar esta maravillosa organización sin fines de lucro que ayuda a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad aquí en Tucson, Arizona. Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, nos encontramos con Anthony Cervantes, un instructor de Zumba de Tucson, Arizona. Anthony, ¿cómo te sientes este día? Muy, muy bien. Aquí venimos a apoyar esta noble causa. Ya llevo cuatro años con este apoyando y la verdad es un evento maravilloso y no se lo pueden perder. Si este año no vinieron, vénganse el otro año. Y es algo hermoso porque de verdad todo mundo se ha hecho presente para bailar tres horas con todos ustedes, con los instructores que van a estar haciendo la Zumba aquí este día, ¿verdad? Así es. Y dime un poquito de tu experiencia de los años pasados, mucha gente, ¿cómo se sintió el ambiente? Pues todos los años viene mucha gente, gracias a Dios. Siempre vendemos muchos tickets y el ambiente se pone fabuloso. Como les digo, no se los pueden perder. Cada año, cada año y cada año va mejorando. Bueno, pues te felicitamos y ahí, ¿ves cómo vengo yo ahora? Todo el mundo me ve en tenis shoes por primera vez aquí en Tucson. Entonces, nos vamos a poner a quemar esas calorías a lo grande. Tres horas nos van a poner a sudar y a emocionarnos todo el mundo, ¿no? Así es, así es. Y con mucho gusto venimos a apoyar esta noble causa. Bueno, pues continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.